¿Y donde tomas la misa? ¿Dónde está? ¿Tú las 20? ¡Canta rápido! Yo voy a acusar al papá No, 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 no Vamos a ver ¿Vas a ver? Si no se ha pasado las 10 de la noche ¿Ya estás acostado? ¡Ya estás acostado! Ya estás acostado hace rato No exista en la tierra algo semejante. Nada se compara a un beso tuyo. Hacerme capaz de sentir mi sangre, hacerme sentir que soy de carne. No existan fronteras que me detengan, ni un centenar de hombres pueden con esta fuerza. Lo que llevo aquí dentro es mi verdad. Nada en este mundo te puede cambiar. Y voy contigo a donde me quieras llevar. Hoy contigo, no temo si tú vas. Te amaré. En esta vida o en otra te amaré. Te amaré. Deja que abren nuestros cuerpos. Te amaré. Por el resto de mis días te amaré. Te amo por lo que eres y por lo que soy junto a ti. Eres tú lo que quiero cada día. Si te sueltas de mi mano creo que moriría. Juro que por siempre cuidaré de ti. Me muero si te pierdo, si te alejan de mí. Y voy contigo a donde me quieras llevar. Y voy contigo a donde me quieras llevar. Voy contigo. No tenemos si tú vas. Te amaré. En esta vida o en otra te amaré. Te amaré. Deja que hablen nuestros cuerpos. Te amaré. En esta vida o en otra te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amo por lo que eres y por lo que soy junto a ti. Junto a ti. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!